Hay una prueba pendiente que es de descargo nuestra, que está faltando de producir, que es un elemento, digamos, determinante para avanzar en la investigación, en el sentido que nosotros, bueno, consideramos indispensable para la defensa, así que por ahora se abstiene de declarar y más adelante lo va a hacer. O sea, va a dar todas las explicaciones que sean relativas al caso, pero producida esa prueba. Bueno, concretamente hay algunas falsificaciones de las firmas de él, pero bueno, por supuesto eso lo tenemos que determinar con la misma investigación. La imputación concreta y central es de un hecho que se desdobla en dos partes, digamos. Pero una de esas es casualmente falsedad ideológica, como si se hubiera introducido dentro de un documento auténtico un contenido falso. Y eso es casualmente lo que nosotros vamos a demostrar con esa falsificación de firma de que no se lo puede atribuir a él, no se lo puede imputar a él. ¿Se sabe cuándo lo podrían volver a llamar a declarar? Y por de pronto nosotros una vez que se produzca esa prueba vamos a instar a la vuelta a declaración, o sea, porque queremos, digamos, bueno, poder hablar nosotros en esta primera instancia. Es una abstención casualmente para poder avanzar con eso que estamos buscando y después, independientemente de que nos citen o no, o sea, que lo citen a Santucho, en forma voluntaria vamos a ir.